La parte de Tenerife tiene el panel principal, es un palimpesto hecho y cumplido a lo largo de más de 20.000 años. Pintaban de memoria y con unas lamparitas de tuétano. Pintaban de memoria y con un palimpo. 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 Hay un palimpo y hay un palimpo. Lo que nos interesa. Puntos. Y pulpas. Y pulpas. Y pulpas. En la evolución, con calentación, sangrar para una mujer es una involución, hay que estar constantemente premiados y premiándose de amor, la más mayor transmisión es que hay que dar jugo y condimento a la semilla. Hay una desconexión entre el feto y la madre y se… había una extinción. Se regalaban, se regalaban, se regalaban, se regalaban, se regalaban, se regalaban sin el poder de convocar la vida, sin el signo de no poder sustentar la familia. Se abandonaban el rico. Se regalaban, venían las mujeres en ritual de oración para acompañar a estas pequeñas bestias al lugar de la creación de la familia. Se agarraban, venían los demás cambios, los demás cambios, se bajaban, se bajaban, se ríe, se bajaban, se bajaban, se bajaban, se bajaban. Gracias. En el tránsito del bebé cuando nacía se partía momentáneamente el cordón de unión de donde se venía, del origen, había un escalón. El bebé caía, era una terrible conmoción llegar aquí de día a través de la encarnación. Para devolverle la sabiduría se hacía el trabajo de reconexión. Se pedía a la Madre Divina en petición que devolviera la luz divina al bebé que salía. Se le restablecía su cordón con la triángulo en otra posición. Es, aquí estamos, de aquí venimos, se restablecía el cordón. El bebé sufría en un espacio entre la vida estelar a la materia terrenal. Era un momento de amnesia. Se convocaba la maestra. He aquí su pizarra donde contaba el ciclo de la vida y su asunción de una repetición en un ciclo de la vida. Hay algo que podamos obtener aquí, ahora, para nosotros, nosotras, de nuestra sabiduría. Es importantísimo devolver el vínculo al ser. ¿Qué vínculo? ¿Qué vínculo? ¿Qué vínculo? El vínculo con los superiores tan o inferior. Puedes hablar con los jugos de la inclusión que reciben al esperma. Tus jugos tienen una opusión para recibir la nueva información que está lista para la evolución. Puedes hablar con los superiores tan o inferior. Hay un salto de era. Puedes verlo. Puedes verla. Recíbelo en tu parte íntima. recibe la apertura a esa condición nueva desde la materia ordénala según un patrón que admita la información que llega a través del cómodo se nos está pidiendo una nueva actuación en la tierra por la extinción que llega bendícela visualiza este triángulo y habiliza esa lucha por la recibe nuestra bendición se ríen de lo clenques que somos es como si las tuviera delante y me están enseñando sus posaderas sus músculos son unas parideras bueno me están diciendo que tengo otro tipo de fortaleza por este viaje arduo a través de este patriarcado que ahora estoy estamos muchas llevando a la feminización por equilibrio de las dos partes esa es la salvación es como si me acudara de una hora gracias por que fue ya gracias 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 bueno lo mejor es lo que no he dicho o sea lo mejor es los cinco primeros minutos me han dibujado el origen de la vida ¿sabes que movía las manos? me han hecho todo un dibujo que partía del punto es que no me acuerdo era como todo el origen de la geometría o sea de las formas simples no sé ninguna cosa y luego estos puntos ¿tú crees que no están hechos por ellas? sí eso son digitaciones también es con el dedo cuando yo no hablaba me han dicho nos contábamos los secretos para atraer al mejor vale y cómo hacer el amor sí pero eso no lo he dicho